Diputada Federal Teresa Mojita Diputada, ¿cuál es el objeto de su visita aquí a Piedotepa Nación? Pues venir a compartir con todos los afromexicanos este evento preparatorio para el segundo coloquio internacional de afromexicanos, raizales, palanqueros, chingolos y otros que son parte de un gran movimiento de la afrodescendencia en el mundo y que impulsando el decenio de la afrodescendencia que empezó el primero de enero y que terminará en 2025 estamos obviamente haciendo varios eventos que empiezan aquí en Piedotepa Nacional Oaxaca en un gran impulso que está haciendo el compañero Isidro de la organización Sotpinga y que está siendo obviamente respaldada por el gobierno del estado del gobernador Gabino Cue por el secretario de Asuntos Indígenas que se encuentra aquí y que está respaldado también por los embajadores tanto de Sudáfrica como de Nigeria yo como diputada federal afromexicana impulso el reconocimiento constitucional desde la Cámara de Diputados pero además acompaño todo este movimiento que es muy importante la población afromexicana es una de las tres raíces culturales que tiene este país y estamos buscando que tenga reconocimiento para que tenga plenos derechos cuando hablamos de plenos derechos hablamos de políticas públicas, de programas, de proyectos productivos, de acciones afirmativas y que haya un presupuesto especial para desarrollar los pueblos negros de México ese es el motivo de mi visita a Pinotepa que además es un lugar que yo quiero que mi niñez lo visitaba y que aquí tengo familia también diputada lo que acaba de decir los afromexicanos o los negros como le llaman ¿no gozan de esos privilegios? no, no gozan de un derecho si es reconocido constitucionalmente no debe ser un privilegio es un derecho que debemos tener porque los negros de este país hemos contribuido a conformar este estado nación todo el mundo conoce a José María Morelos bueno, pues él es un digno afromexicano todo el mundo conoce a Vicente Guerrero el segundo presidente que tuvo este país pues él es un afromexicano si los negros dimos la vida, nuestra sangre, la lucha, el esfuerzo para lograr conformar este estado nación es nuestro derecho estar reconocido constitucionalmente obviamente en este país estamos en una lucha que no ha sido fácil la población negra de México sufre discriminación sufre invisibilidad sufre el que no tiene acceso a ninguna política pública y creo que lo que debemos hacer y lo que estamos impulsando es importante porque vamos a ayudar a esta población a que tenga más desarrollo para que tenga más justicia y obviamente le dé mejores oportunidades de vida y de paz afrodescendientes, afromexicanos o negros afromexicanos, negros, tosteños, mascobos o como quieras decirle todo el pueblo negro de México y del mundo somos afrodescendientes pero todo el pueblo negro de México el término que la ONU utiliza es afromexicano nosotros no nos vamos a pelear por los términos nos podemos decir negro, costeño, jarocho, mascogo o como nos quieran llamar pero todos unidos haciendo un gran frente común para que seamos mexicanos de pleno derecho ¿negro es un término despectivo? depende para nosotros los negros de la costa chica de Guerrero de Oaxaca no es un término despectivo es más, cuando yo veo a un amigo mío lo primero que le digo ¿cómo estás mi negro? o cuando me ven también a mí y me dicen ¿cómo estás mi negra o mi morena? entonces nosotros los negros no lo tomamos como un término despectivo para la ONU sí, para los organismos internacionales sí por lo tanto el término afromexicano es el término más correcto para que se le pueda reconocer a nuestro pueblo nosotros no tenemos problema de cómo nos digan nosotros queremos que nos reconozcan constitucionalmente para tener plenos derechos y desarrollo en nuestros pueblos ¿Deputada en qué va este a beneficiar a la costa a la visita de los diplomáticos? claro que beneficia cuando ellos regresan a México cuando se reúnen con el presidente de la república cuando se reúnen con los gobernadores cuando regresan a sus países siempre cuentan la experiencia que tuvieron en Pinotepa Nacional Oaxaca en Puerto Escondido en Oaxaca o en Guerrero depende del estado que van y usted sabe que siempre cuando uno conoce un lugar siempre podrá hablar bien de él siempre podrá decir qué le pareció la visita a tal lugar siempre será mejor que los embajadores vengan a un lugar como Pinotepa a que nadie quiera venir yo creo que se convierte en una oportunidad ¿Cómo nos explica que el diplomático de Sudáfrica y de Nigeria están aquí hablando de unidad cuando en sus países hay problemas de racismo en Nigeria por ejemplo hay problemas de masacres bueno ese es un problema que tienen que resolver ellos nosotros tenemos que resolver el nuestro acuérdese usted que Sudáfrica dio al hombre más importante del mundo Mandela y Mandela ha transmitido al mundo amor paz desarrollo entonces más allá de que los embajadores en sus países tengan una situación o no los mexicanos tenemos que luchar por tener nuestra mejor situación nuestra paz nuestro desarrollo y nuestra justicia algo más que cree agradecerles nada más más allá de que los embajadores nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.